Ya de regreso y vámonos con más información. Este sábado se registró la movilización de elementos de seguridad y cuerpos de emergencia al interior de las instalaciones del metro en la línea 8, por lo que el servicio se vio afectado aproximadamente 15 minutos y es que en un video se observa a un perrito ir de un lado a otro en la zona de las vías mientras que elementos de la policía bancaria intentan llamar su atención para poder retirarlo. También vemos que un tren se detuvo, detuvo la marcha para que el CAN pudiera ser rescatado. En el Estado de México, una cámara de videovigilancia captó el momento en el que un ladrón dio un cristalazo a una camioneta, esto en Periférico Norte, y se robó varios objetos de su interior. El hecho se cometió a la altura del municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Vamos con Morelos, con lesiones de bala en la espalda y la cabeza. Fueron localizados los cadáveres de dos hombres a bordo de un vehículo en la Colonia Centro. Los primeros reportes señalan que corresponden a dos hombres de entre 30 y 35 años de edad. De ahí me voy a Puebla, la Comisión de Derechos Humanos Estatal dio a conocer que en colaboración con el equipo argentino de Antropología Forense están atendiendo a cinco familias de migrantes con un desaparecido. A tres de ellas se les dará orientación debido a que están en proceso de identificar los posibles cuerpos de sus familiares. En Hidalgo, la enfermedad por dengue va en aumento. A la semana 33 se alcanzaron los 40 casos. Fue a finales de julio cuando comenzaron a realizarse acciones por parte de la Secretaría de Salud para el combate del dengue en comunidades, luego de conocer el panorama epidemiológico. Vamos con Querétaro. Alejandro N., presunto feminicida de Paola, fue vinculado a proceso y le dieron cuatro meses de cárcel provisional. En tanto, la Fiscalía General del Estado elementa las pruebas necesarias para iniciar el juicio en su contra por el delito de feminicidio. Y por último me voy con Tlaxcala. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron en dos hechos distintos a un par de hombres señalados de violentar al mismo número de mujeres en el municipio de Chautempa. Hasta aquí la información de Las Megas, Jaime. Gracias, Cintia. Buenos días.